¿Qué tipo de perrito le usan? Diga lo que estás dando a hacer. Ah. No, tienen que buscar mi canal. Es una estupidez, weón. Ya no está funcionando así. ¿En YouTube? Uh-huh. Yo no entiendo, eso antes se podía hacer así, yo no me puedo. Bueno, pues venga, yo me meto a su perfil, yo me meto a su perfil y ahí aparece. Like, view profile. I think it will appear in view profile. Ok, hágale. Yo no creo, pero hágale. En media. Personal activities. Sí, sí, sí. Váyase a recent activities y ahí aparece roles en live o en YouTube. ¿Y qué? ¿Ya está viendo? Sí. Un tiro. Sí, sí, ya. Ya estoy viendo. No te creo. Uy, pero se ve mera calidad. ¿Qué se ve mal? A ver. No puedo subir la calidad. Uy, se me sacó. Espera, espera. Me meto directamente desde YouTube. Sí, calidad lo ve. Porque se transmiten nuestras voces a huevado. Dile cuadro. Y le pone full screen. ¿Qué están viendo ustedes? Sí. ¿Qué están viendo? Ya me estoy metiendo desde YouTube. Estás en el menú. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué hay? Ya ya me voy a meter. Me voy a meter. Me voy a meter desde el computador. Antes, antes. Allá lo empezó, no podía esperar, perro. Espero. No, 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 no. Normalizarlo. Y que vaya en el tutorial de todo el lado. No. 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 Este hijo de puta no vi la otra que no tenia. La X. Para ahorita normal. Pero si. Es que me esta de ley. Pero, porque no le puedo pegar? Ok. Para pegarle en el suelo le he presionado bola. Ah ok. Yank. Yank! Nambğluemos que estésse aquí lente de nuevo. Yankos que no nos vuelve. Yo aquí paraaller cambiar de lo que empecemos. 后elo! Hálo! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está él? No, 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 no. ¿De qué? ¿Dónde estoy? ¿No? ¿Para que yo estoy? No debería haber hablado nunca. Ahora sabes mucho. Por volver aquí esta noche, me has dado una segunda oportunidad. Esta vez, haré lo que perdí. Ok, escucho. Esta conorrea. Este hijo de puta. Oh, con bola cambiada. Ok, escucho. No. 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 ¡Vamos luego! ¡Estás lentamente, viejo! ¡Again! ¡B***! ¡Uff! ¿Cómo? Ok ¡P-P-P-Chieres! ¡Mo ha Jerusalem! ¡Gracias, josé! ¡Ne chỉmas ustedes! Botox... El scroll del dragón, pa Dios mío, el scroll del dragón Que puedo hacer El Dragon Warrior Papi, yo la atiendo, pa Un niñito, venga Recuérdese bien del que lo mató No, es que conorra el pupil, el pelo en 3 segundos Quieto Todo era un sueño Abuelo Padre, perdón Super Saiyan Ah, creí que se ha transformado Super Saiyan ahí Es que se ha transformado Ok, mala mía, es que ya acabo, y ya acabo el juego Es que se ataqué primero a atacar lento Ay, hijo de puta Se puso una espada directa No, 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 no Uuuh, papas, oca mi otro Que cosa All the evade are low attacks and high attacks Ah, conorrean, ok Ah, conorrean, ok 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 No, no, no No, no Si, eh No tanto. Uy, qué chinga que la ruta está. Eh, está bueno. Ay, pana. ¿Qué es esto, weón? Ok. Estoy mirando para el lado como es. Venga, venga. No, ni tú. Entonces voy a practicar. No, no, no. No, 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 no. No voy a instalar todavía. Haga la L. ¿Ya? ¡Ya! No, no, no. Ok. Am I blocking that or not? Ok, I watched that kind of people. ¿Pero por qué está haciendo el de abajo? Si quiero. Ah, qué huev... ¡Ah, qué hueva! Venga, venga. Está al revés. Venga, polla. Venga, polla, venga. Si, está al revés. Venga, venga, polla, polla, venga. Venga, venga, polla, venga. Es la... ya, ya, ya. Me caí en el... Venga, pása la tienda. Venga, pásala, pásala. Venga, pásala. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees en un rea, eh? ¿Quién te crees en un rea, eh? ¿Quién te crees en un rea, eh? Cuando siguen en el suelo, el R2 rápido, así, ya... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sensé! ¡FATHER! ¡I WILL EVENGE YOU! If it's the last thing I do I've been chasing these niggas down I'm getting close, father Father I don't want to buy a lintana It's okay, father I will kill them Bring it on Bring it on, father Bring it on Oh, I can just Okay, okay, so this makes it a lot easier Okay, so this makes it a lot easier ¿Puedo desear palos? Sí Yo creo que eso habría llegado a punto Where's the stick? Let me get that shit Come stick Come to me No, wait, you can't use it always Eh, se desgasta Si, sería muy chido Uy, porque ese palo es ese palo es el palo Yo tiro clases Allá a la izquierda, donde está esa cosa para pegarle, ahí es donde puede practicar Ah, no, todavía no está Ah, no, tiene que pasar al primer nivel para desbloquear eso Esa se me gusta, uno, dos, tres Uno, dos, tres No, uno, dos, tres Ya, no, sí A ver, uno, dos, tres No, 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 dos, tres ¿Qué es esto? What the fuck am I doing? Combos Oh, combos Post parry, special Lightning Oh, ok Special, post parry While running While running While running Square, ok That's the one I was doing Oh no, I think it was this one No, it was this one The kick Condition call Which one, two, three The kick I wish I was going to He's trying to Who am I trying to The kick 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 y practicar con gente, pues con bots y puedes cambiar el comportamiento, como si quieren ser pasivos o agresivos Dele a la izquierda, dele a los lechitos a la izquierda para que se vuelvan agresivos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Cantar? ¿Cómo se está? ¡Extra! ¡Extra! ¿Estás tratando de luchar? ¿Estás tratando de empezar? ¡Oh! Ok Roliver da una pequeña información Cuando muera Si muere o lo noquean Usted tiene dos opciones Reiniciar el nivel Sin usar una vida Pero si reinicia Pierde todo el progreso Y todos los movimientos que desbloqueó Pero si usa la vida Pues se vuelve más viejo Y pues prosigue con todo Ok Let me wear a hoodie Ah, fuck, why aren't you wearing a hoodie, nigga? They've blocked the entrance to the warehouse Need to find another way inside Get lost There's nothing here for you I warned you asshole Dev No No Ok, I got it Naked Why, you gonna cross your arms? They call the Disrespectful son of a I dont think they will be a prop prop Awww Con R1 las tira desde lejos Pues si puede tirar también los palos pues o las armas con R1 No, no tiene que ir de ahí, no la pegar, no tiene tan buena puntería Ahí es el ok, me paga después del caldo Saber que es que tiran de la de por allá abajo No Leute No trajen de ni ratones No traje, no traje, traje No traje, traje Nakedos de 1,99 Ok, lo que h Gus Watch out there. I'm going to kill him. I'm going to kill him. I'm going to kill him. Yeah, you can start with this. No, remember to use L2 ability. I'm going to kill him. I'm going to kill him. I'm going to kill him. No, no, no. Death. I'm going for death. I'm going to kill him. Bro, that's what I actually use it to do. I will start over and over until I lost the last life possible. What? That's what I did. I was going to kill him. I was going to kill him. I'm going to kill him. Oh crap! I'm going to kill him. I was going to kill him. Ah, yo no sé por ahí I wanna fuck Robles so bad Junkies, I don't think they'll be a problem Robles, so far, do you like the game? But this shit is the problem Hey, there are some parts, I said, well, that's what I'm going to do No, I'm not going to inspire the fire There's nothing here No, don't call it Robles, you're not ready You're not ready, you're not ready Nah, I'm trying to motivate you, bro I can make it Just need to run at it Coming to our place? Okay, okay You don't need to roll from that far Fuck Fuck I should've stepped back more Fuck 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 Come on No, 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 okay Vamo, vamo, man Eso, usé siempre esa bújula, pero no la tengo abajo a la izquierda, parece que tan cargada lo tenga, es la gran cosa sur. Eso paró el tiempo y lo dejaba. ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? Excelente. Es para el otro lado, para el otro lado. Uno para el otro, creo. No, no sé si es ese. Un buen estampado. No, no sé si es ese. No, no sé si es ese. ¡Ufff! ¡Otén y asú! ¡Fuck! All right, nigga, you cut me off guard, I'll give you that. Girls get the better of you! Shit. I remember. Fuck you. Ay, man. Okay. Fuck! Got this. You ass. No, no. I just choked. I'm rushing things. I can't rush it. BD. I gotta have the patience of a monk. Okay. 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 Block the entrance to the warehouse. I need to find another way inside. Get lost. Let's go. Yeah. Well, I got my protuber. You got it. Let's go. This is the dop. This is the dop. This is the dop. This is the dop. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god Ah, que le dicen que le pegaran a la pocha, weón. Esto es buenísimo. Si, también puede que pegue entre ellas. Pero, why the fuck was that? No, 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 no. Wait. F***. Wait, what? Did you just cancel my shit? ¿Se inspiró? ¿Está con horreo o qué? Yo he tenido un man inspirado en la chamba. Mira esa mierda. He trabajado en su perra de allí. Eso es lo que yo explico cuando hace eso. Closer, voy a morir. No, no. No, no. O sea, la vida de las armas, que tan rápido se les gastan. Increase health gain on take down, weapon duration. No, no, no. No, no. I recommend you always use it as one to recover more hb as you kill anybody. Ya, that is the best option. ¡Mira! Pero si has cuidado siempre con esos super super chompones Oh, you big fat cunt. Ok, fatty. Si, 1 on 1s I can do. I can do it, fatty. Ahí está. Chimamos el cartón en el turno. Tananana, tananana, tanananana, tananana... Cisas. No, quiten eso, porfa, quiten eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, perfect run Esta la ultima, morona esta ya Si es que me muero Que más es Oigan es Está F**k me Rendi No, no, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tienen cerrado. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo puedes conectar mucho, cierto? ¿Conectar? Sí, conectar ¿Cómo puedes encontrar? ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! No hay mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No se acuerda! Háliper energíaolfo! ¡Suscríbete! ¡No düşünme! ¡Suscríbete! ¡Oh, no ID y más! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto dura pues un mundo? ¿Se puede agarrar la risa? Sí Si no, si me muero, ya dije que... Que ya... Ya está que se muere, créame Ya, ya está que se muere Aquí, güey, ok No, no, está en la entrada de la izquierda Ahí ¿Cómo? Ese fue el que le cortó el cuello ¿Te acuerdas? El barbaito Ah, papi No, no, no ¡Gracias por ver el movimiento! Ok, por favor. Oh my god, eso tiene que... No, qué mentira. No, 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 no. No, no, no. Me morí. ¿Dónde está la vida de ese man? Arriba está la blanca. No, no le dice nada, es cierto. Pues le quito un cuarto de la vida. ¡Un cuarto! Uy, coma mierda.